Hola, muy buenas a todos al canal de AbelHD. Os traigo un gameplay nuevo. Hola, bienvenidos. Aquí estamos jugando en Toma la Bandera con el clan de High Voltage Gaming. Ahí enfoco los jugadores, a ver JKR, que soy yo, Diego, Chiquili y Ripodas. Estamos jugando en esta partida. Ahí va Ripodas tirando las entes por ahí y ahí salgo yo de nuevo. Llevo a hacer la primera sangre, casi me adelanto, no lo consigo. Bueno, si me voy bajo es porque estoy comentando por la noche, ¿vale? Como vengo haciendo siempre para renderizarlo por la noche. Y nada, ahí pillo ya la bandera a Diego, lo matan y me mata. Bueno, tomo la bandera en Sitao, mapa bueno por excelencia, ir a recuperar la bandera a Chiquili. Y la va a entregar, ahí me enfoco, ahí me sacrifico y la entrega. Bueno, ahí están Ripodas. Y ahí vuelvo a aparecer. Bueno, estamos jugando con el clan en partida abierta, ¿vale? Todavía no hemos hecho competitivo. Pero ya estamos registrando lo suficientes en la página y ya podemos jugar, lanzar desafíos y eso. Sigo constipado. Ya dije que me duran bastante los constipados. Y bueno, es una partida muy corta, ¿vale? Ya que nos hacemos con la bandera muy rápido. Ahí recupero la bandera del equipo. La devuelvo. Vamos ganando 1-0. En este mapa me pillo la UMP para este modo. Es bastante buena, con silenciador. Y va muy bien. Bueno, ahí está Chiquili. Haciéndole el lío a todos esos. Este es Ripodas. Este es Diego con la bandera, la va a entregar ya. Ahí le cubro. Le cubro, me meto por el lado contrario para matar a ese. Devolver nuestra bandera. Porque si no, no podía él entregar la suya. Y ya al matar al que llevaba la bandera, dejo que le entregue la suya. Aquí le defiendo. Contra un ataque que no se esperaba. Y aquí oigo los disparos que me vienen de por atrás. Me giro y no me da tiempo a matarlo. Bueno. El vídeo anterior no sé ni cuánto tardaría en renderizar. Porque dura 14 minutos. Tendría que haber tardado 5 horas y media o 6. Una pesada. Pero bueno. Este tarda menos, digo yo. Bueno, daros las gracias a todos. Noto ya cómo crece el canal. Tengo el apoyo de mucha gente en YouTube. Y desde aquí doy mi apoyo a quien se dé por aludir. Bueno, ahí vemos a Diego con un rifle. Mal asunto. Lo matan. Digo los rifles. Es como yo y los rifles. Es mal asunto. Bueno, aquí creo que era. No. Aquí no. Todavía no. Me ha sido pronto. Bueno, mata a ese. Mata a ese otro. Y me cago una Claymore. Me cago a Chiquili. Aquí puedo dar Diego. Bueno, lo que pasa, chaval. Estamos 2-0. Aquí me hago una triple. Impresionante. Veréis. Algo a otra a ese. Y defiendo a Diego. ¿Qué pasa ahora? Tranquilamente. Y bueno. Me parece que yo todavía no he entregado ninguna bandera. Tengo que entregar una. Me acuerdo yo que cogía una. ¿No sonaba a mí? Ah, sí. Fijaros en el tiempo. Como siempre. Sobre la bocina. Es cuando yo entrego las banderas. Cuando queda poco tiempo. Soy el repulsivo del equipo. Cuando me nuestro las peras. Entrego la bandera. Quedan 15 segundos. Ahora mismo. Y sí. Vuelvo a llegar sobre. Retando al reloj. Como siempre. Gano al cronómetro. Y vuelvo a ser el héroe. En la primera ronda. La segunda ronda más corta. Vamos más a sacar por la bandera. Y estamos. Chiquili. Ripodas 4. Yo y Diego. O Diego y yo. Tengo esa costumbre de ponerme delante. Como los burros. Bueno. Vuelto a hacer un retoque al programa. De capturar. Ahora se ve todavía mejor. Más color. Más nitidez. Vamos. Que se ve que te cagas. Se desconecta. Descuartizador. Habéis visto ahí las entes. Como veo al tío. Se la tiro ahí. Digo no te escapas. Se conecta. Descuartizador. Que juegas tío. Te conectas. Te desconectas. Tienes la peli que vaya. Se conecta. Jota con. Un chaval. Que es una máquina. Y que a ver si se une a nuestro clan. También la de Comer. Que ya le he enviado. El link. A ver si consigue. Unirse. Y. Espero que se una. Unos cuantos más. Para conseguir un equipo bueno. Que pueda. Que tenga sustituciones. Su. Alternancias. Ahí entrega Diego. La segunda bandera. Y queda por entregarla. Ripodas creo. Entrega la última. Ahí la tenemos ya. Con la bandera. Y bueno. Ahí iba yo. A defenderlo. Y. La entrega. Muy buena. Ripodas. Es una máquina. La segunda. Ahí vemos. A la parte de arriba. Que pone Ripodas 4. Porque entrega la última bandera. Y me hago un. 18-10. Para. El equipo. Chiquit. El mejor. Con un 22-7. El mejor con un 22-7. El mejor con un 22-7.